Señor, ten piedad para mi corazón, que está lleno de amor, tanto amor. Por eso te hablo, porque sabes que hay en mi mente y en mi corazón. Señor, dame lo que necesito para amar, y dame lo que debo tener para que se quede a mi lado. Es todo para mí. Las palabras no bastan, para mí no bastan. Quiero decir que no estoy seguro de estar haciendo todo lo que puedo, que soy todo lo que podría ser. Para que ella entienda que nuestro amor es para siempre. Tú sabes que ella es todo para mí. Mente suprema de todas las mentes. Poder de los poderes. Grandeza de las grandezas. Por favor, escucha mi llanto de amor. Lláname de visión, corazón y verdad. Ella es todo para mí. Ella es todo. Ella es todo. Ella es todo. Ella es todo. Mi alegría, mi vida, ella es todo. Gracias por ver el video.